En el dolor de esta guerra, recemos todos juntos, pidiendo al Señor el perdón y la paz. Recemos con una oración que escribió un obispo italiano. Perdónanos la guerra, Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros, pecadores. Señor Jesús, nacido bajo las bombas de Kiev, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, muerto en los brazos de tu madre en un búnker de Kharkiv, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, enviado con 20 años al frente, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que ves todavía las manos armadas a la sombra de tu cruz, ten piedad de nosotros. Perdónanos, Señor. Si no contentos con los clavos con los que traspasamos tu mano, seguimos bebiendo la sangre de los muertos desgarrados por las armas. Perdónanos si estas manos que has creado para cuidar se han transformado en instrumentos de muerte. Perdónanos, Señor, si seguimos matando a nuestro hermano. Perdónanos si seguimos como Caín, quitando las piedras de nuestro campo para matar a Abel. Perdónanos si seguimos justificando con nuestro cansancio la crueldad, si con nuestro dolor legitimamos la brutalidad de nuestras acciones. Perdónanos la guerra, Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te imploramos, detén la mano de Caín. Ilumina nuestra conciencia. Que no se haga nuestra voluntad. No nos abandones a nuestro actuar. Deténnos, Señor, deténnos. Y cuando hayas parado la mano de Caín, cuida también de él. Es nuestro hermano. Oh, Señor, pon un freno a la violencia. Deténnos, Señor. Amén.